Mami, eso de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Te sé que aún lo vas a juntar Ahí vienen con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que soy iónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Oye, sigue con ese pendejo Eres tu dueño que no te mande Sigue salir por ese reflejo Pero tu culo le quedó grande Él es un niño, él no es un hombre Ese sonrisa, una lágrima esconde Porque ese es el que rompe los patos Pero yo soy el que te responde Yo no soy maleante como antes Pero si ese pende justo, que se aguante Y si en la cama vuelve y te controla Voy a ir a la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más Te sé que aún lo vas a juntar Ahí vienen con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que soy iónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Ahí vienen con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es poder Sé que soy iónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista